La consulta pública sobre la colocación de tarimas accesibles en las terrazas de los bares vuelve a generar debate. Esta vez ha sido Cambiemos el partido que ha rechazado esta iniciativa. Cambiemos Orihuela se muestra disconforme con la consulta pública que la Concejalía de Participación Ciudadana pretende hacer sobre la instalación de plataformas accesibles en las terrazas de los establecimientos públicos debido a que la ordenanza municipal no lo regula. El portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, propone que el Gobierno municipal cree una mesa de diálogo para conciliar los intereses que hay en relación con las terrazas, como pueden ser los económicos de los bares y la hostelería y de las necesidades de las personas con movilidad reducida, de los peatones y de los conductores que quieren aparcar. Y es que Bernabé acusa al Edil Rafael Almagro de mentir en relación al problema de la accesibilidad. La última mesa de accesibilidad que se llevó a cabo, que fue a finales de año, el concejal de urbanismo Rafael Almagro dijo abierta y explícitamente que antes de que acabara el año abría encima de la mesa una propuesta de ordenanza para solventar la problemática de la accesibilidad que sufre muchísima gente para poder ocupar estas terrazas. Mintió, porque han pasado ya cuatro meses de 2018 y no hay encima de la mesa nada salvo una consulta a la que lo que pretende hacer el concejal de urbanismo es lavarse las manos para no mirar de cara un problema que hay que abordar. En ese sentido, queremos ser muy claros. Es evidente que cuando se aborda la cuestión de las terrazas hay intereses que no son siempre fáciles de conciliar. Está, por un lado, los bares y la pequeña y mediana hostelería, que es fundamental para la economía de nuestro municipio. Están, por otro lado, los vecinos y vecinas y su relación con las plazas, los niños pequeños que quieren jugar en las mismas plazas, los peatones, la gente que quiere aparcar y, por supuesto, las personas con movilidad reducida, que además somos todas, porque en algún momento de nuestra vida todos sufrimos o sufriremos una condición de movilidad reducida temporal o permanente. Y en ese sentido, bueno, pues, Rafael Magro está actuando un poco como una avestruz rabiosa. Está enterrando la cabeza debajo de la tierra y cuando te acercas a decirle que tiene un problema, lo que hace es como dar patadas.